En este video conoceremos un poco más sobre la vida de la hermosa y talentosa actriz turca Hazal Kaya, quien nació un 1 de octubre del año 1990 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 31 años. Ahora, sabiendo esto, comencemos. Para arrancar podemos decirte que la actriz ha participado en novelas que quizá ya hayas visto antes, como Sila, en la que participó como invitada, Amor Prohibido, El Secreto de Ferijá, El Precio del Amor o Amor de Familia. Y en cuanto a su opinión sobre a qué se debe el éxito que ha tenido en El Secreto de Ferijá, la actriz lo tiene claro y comentó lo siguiente. Creo que es un cuento de hadas moderno, a todos nos encantan esas historias y es universal. La trama podría parecerle a alguien sencilla, pero lo cierto es que se basa en las emociones y como el amor significa lo mismo en todo el mundo. El éxito internacional puede haber venido por eso mismo, por unos conflictos tan geninos y sinceros. Esto fue lo que explicó la actriz. Y estos grandes éxitos en los que ha participado, aparte de generarle muchos fans hispanos hablantes, le han hecho ganar una larga lista de premios tanto por su actuación como por su belleza. Y también podemos decir que desde muy temprana edad manifestó gran interés por lo artístico. Así fue que la actriz estudió durante muchos años ballet y violín. Y también se sabe que habla aparte de su idioma nativo, inglés e italiano fluidamente. Y ahora, pasando su vida amorosa, te comentamos que en el año 2013 inició una relación con el actor, cantante y director de cine turco Ali Atay. La pareja contrajo matrimonio un 6 de febrero del año 2019 en el hotel Ferman Quasar. Y tuvieron su primer hijo el 14 de noviembre del año 2019. Y la actriz es muy activa en las redes sociales y sube fotos con su pareja e hijos. Y ahora es momento de repasar algunos datos que quizás no sabías sobre la actriz. Uno de estos es que se encontraba en abril del año 2021 rodando su nueva serie para Netflix, llamada Medianoche en el Palacio Pera. Y ha tenido que detener su trabajo, al igual que el resto del equipo, ya que la actriz dio positivo en los test de rutina. Y la propia actriz ha anunciado a través de sus redes sociales el resultado de su prueba PCR, explicando que se encuentra bien y que sus síntomas son leves. Y en la actualidad la actriz ya ha superado la enfermedad y reanudaron las grabaciones. Otro dato sobre la actriz es que en el año 2014, International Council for Human Rights Arbitration Politica and Strategic Studies le otorgó la medalla de excelencia para las figuras más influyentes en el mundo. Esta fue en la categoría de Arte, Música y Teatro, la cual estuvo acompañada de otros 38 personajes célebres en este campo, entre ellos Miley Cyrus y Sandra Bullock. En una entrevista, la actriz reveló que el peor momento de la serie de Secreto de Ferijá fue cuando rodó la escena en la que Mir llevaba a Ferijá por encima de Estambul en un helicóptero. Fue muy difícil subir ese helicóptero, dijo ella, ya que resulta que tiene mucho miedo a las alturas, y conseguir que ella se subiera a un helicóptero para realizar el vuelo fue muy difícil. Y para ir terminando, vamos a pasar un par de datos random, como el patrimonio neto de Hazal Kaya, ya que se estima que ronden unos 7 millones de dólares estadounidenses en principios del año 2021. La principal fuente de ingreso proviene del modelaje y la actuación, por lo que gana mucho dinero. El salario por episodio estimado es de alrededor de 2.000 dólares Yankees. Aparte de eso, su fuente de riqueza también proviene de comerciales, promociones pagas y varios anuncios de televisión. Y después de estar en varias super exitosas series de televisión, su patrimonio neto y sus seguidores crecen día a día. Y además lo podemos ver en su red social de Instagram, donde cuenta actualmente con más de 6.4 millones de seguidores, convirtiéndola así en una de las actrices turcas más seguida en su cuenta de Instagram. Y hasta acá llegó el video de conociendo a Hazal Kaya en la vida real. Recordá que si te gustó el video, me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y a continuación te voy a dejar dos videos recomendados en pantalla para que veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!